Pues sí, después de casi 4 años, por medio de streaming se ha lanzado el Snyder's Cut, la visión original del que era el director para la película The Justice League. Y hoy, lejos de dar una crítica como tal o informarte de cuáles son las principales diferencias entre la versión de Snyder y la de Whedon, prefiero compartirte una pequeña reflexión que generé al terminar de ver la película. Ya tienes cientos de canales y videos en donde te mostrarán las principales diferencias entre esta y la versión del 2017, y además muchísimos más con una opinión más formada que la mía con respecto a la calidad. En términos generales, sí, es muchísimo mejor que la versión de Whedon y sí, vale la pena ver las 4 horas de la película. Pero como dije, no es mi intención hablar de la película en sí, sino de lo que significará para un futuro y lo que ha ocasionado en la crítica informal y especializada. Primero, demos un poco de contexto. En 2016 comenzaría el rodaje de la película. Snyder venía de dirigir dos películas de este universo y con no tan buenos resultados. Man of Steel y Batman v Superman habían sido más bien películas no sobresalientes. Además, estaba otro problema. Parecía que DC quería seguir los pasos de Marvel y hacer un universo expandible para sacar jugo de las franquicias lo máximo posible. Sin embargo, por un problema muy serio ocurrido en la vida personal de Snyder, este tuvo que salir de la producción. Fue sustituido por Whedon para revisar todo el trabajo de postproducción. Whedon fue el director de las dos primeras películas de Avengers. En realidad, la película ya estaba grabada. Whedon solo se encargó de dirigir la edición y volver a grabar partes de la película que él creía necesario. ¿El resultado? Una de las peores películas de superhéroes que yo haya visto en la historia. Es más mala que el cáncer, más mala que la pizza con piña. Es una burla para los fans de los superhéroes, con un CGI horrible, un villano que nadie se toma en serio y una historia que no se sostiene y se siente larguísima. El mismo Christopher Nolan le recomendó a Snyder no ver la versión teatral de la película por lo extraña que era. Yo recuerdo haber salido del cine y decir, dios, de verdad, están en el hoyo. ¿Qué tiempos cuando Nolan se la sacó y la puso en la mesa? Para dejar claro que las historias de DC tenían más por contar que cualquiera de Marvel. Después, con la salida de Aquaman y Shazam, que fueron bien recibidas por los fans, creía, wow, si no fuese por la Liga de la Justicia, estaríamos ante un universo extendido muy sólido. Además, si consideramos los rumores de la posible inclusión de Arrow que a mi gusto tiene la mejor serie de superhéroes con las películas, no. Se vendrían cosas gigantes. Pero seguía estando ahí esa piedra en el zapato. Seguía estando la idea de que el universo de DC no daba para películas con varios protagonistas. Inspirados en estos elementos mencionados, los fans de la franquicia se preguntaron qué hubiera pasado si Snyder no abandonaba la dirección. ¡Ey! Pues ya sé, vamos a pedir su versión, a ver qué pasa. Y pasó. Snyder trabajó en la reedición de la cinta y en la estructura de lo que sería una nueva película. Yo la verdad estaba escéptico. Me parecía imposible que de una misma producción pudieran salir dos películas totalmente diferentes. Y que sobre todo ofrecieran un destello importante de calidad con respecto a la otra. Y me equivoqué. Es una película muy congruente y esto es lo que más me gustó. Son personajes y situaciones influenciados por la muerte, con un tono más, maduro al que estamos acostumbrados. A excepción de Flash, que incluso tiene sus momentos digamos oscuros. Todos los personajes están como en un constante luto. Y esto ya era algo que se veía en la película de 2007, pero que no estaba justificado. Antes solo parecían un conjunto de personajes deprimidos por su propia incompetencia, pero aquí están muchísimo mejor construidos. Cada personaje tiene su momento y está desarrollado con respecto a su importancia en las peleas. El mejor ejemplo de esto es Cyborg. Un personaje insufrible en la primera versión y que aquí se roba toda la película. Diría que me muero de ganas de ver una película solo de él, pero es que Justice League ya es una película de él. Y aún así no dejamos a nadie atrás. Batman está en pelotas toda la película. Dejó de ser solo un recolector de personas para ser un líder. Ahora Steppenwolf está muchísimo mejor y más recargado que antes. De ser un villano sin personalidad, sin propósito y más bien débil, se convirtió en una especie de sicario. Es este villano que tiene siempre como enfoque conquistar su objetivo y que no le importará quitarse de encima lo que se tenga que quitar para lograrlo. Finalmente quisiera remarcar el capítulo 6. Una belleza audiovisual en todos los aspectos. Tremendamente dirigido y con un manejo de emociones excelente. La pelea final y los momentos de cada personaje son muy buenos. Además, es aquí cuando construye el universo que se ve tiene con tantas ansias de desarrollar. Es muy difícil no quedarse picado con el tema de Darkseid. Además, te deja con ese sentimiento que estás buscando al ver una película como esta. Ver al héroe triunfar. Ver todo lo que tuvo que pasar y seguir creyendo que valió la pena. Con ganas de más. Ahora, no todo es oro en esta película. De hecho, muchas cosas no lo son. Hay muchas escenas y conversaciones que tienen poca relevancia para la resolución del arco. Y la verdad es que se nota un poco que a Snyder no se le da mucho dirigir escenas de thriller. Evidentemente no es una película excelente y no se compara ni de cerca con grandes obras de otros géneros. Pero dentro del género de superhéroes, estamos para mí ante una de las mejores. Que se sienta a comer en la misma mesa con Spider-Man 2, la trilogía de Nolan y Civil War. Ahora, esta película generó muchas reacciones. Tanto de la crítica especializada, la más informal y los fans. Para suerte de Snyder, la mayor parte de los fans amó la entrega y estoy seguro esto provocará que la franquicia quede en manos de él y además éste tenga la oportunidad de dirigir la secuela de la obra. La crítica más informal también estuvo de acuerdo con que fue una gran película y que lo hecho por Whedon fue una total falta de respeto hacia el trabajo de Snyder. Ahora, sí hubo un grupo, diría yo, relativamente grande de personas, críticos o fans que quisieron o quieren sepultar la película como una obra mediocre. Y está bien, no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Pero aquí lo que me causa conflicto es el razonamiento detrás de esta crítica injusta. Considero que hay una disonancia cognitiva muy grande al momento de valorar la calidad de la obra. Como yo, muchos pensábamos que la cinta sería un bodrio, una producción para vender y ya está. Esto ocasiona que al no querer admitir que en un principio estábamos equivocados, empecemos a buscar errores ridículos en la película que no encontraríamos en ninguna otra. Queremos que la película sea mala. Y entonces criticamos todos los elementos más débiles de la cinta y no sus virtudes. Como dije, hacemos una crítica injusta, porque de 4 horas sacamos los 30 minutos más inservibles y ni siquiera nos planteamos el montaje de las 3 horas y media restantes. Son ganas de que algo no te guste. Y lo saben, a todos nos ha pasado. ¿Recuerdas ese artista pop que calificabas de mediocre? Un día saca una canción que te hace mover toda la cola involuntariamente y ahí estás reprimiendo sensaciones solo para no contradecirte. Ey, tranquilo, nadie te va a criticar por mover la cola. Todo estará bien. Esto no es un problema nuevo y sobre todo no es algo que sea tan nuevo para directores con mucho renombre. Me refiero a sujetos como Nolan, Tarantino o en este caso Snyder. Son directores que hasta el que no sabe de nada de cine conoce. Son sujetos extremadamente buenos que supieron llevar su estilo a grandes masas. Sí, sacrificando mucho, pero logrando algo increíble. Tomemos el ejemplo de Nolan, un director muy criticado por sobreexplicar siempre las situaciones dentro de la película. Es imposible para él terminar una cinta sin que un personaje te diga de forma literal en un diálogo un resumen de lo que debiste haber entendido. Es un sacrificio que tiene que hacer para que las grandes masas consuman su producto, porque en caso contrario Interestelar no hubiera llegado a tanta gente como lo hizo. Es para muchos el primer acercamiento a un cine más de autor o artístico. Sí, vamos a criticar sus defectos, pero también analicemos el beneficio que provoca el cine de tipos como este. Snyder obviamente no es un Scorsese, no es un Kubrick, sería ridícula la comparación. ¿Pero podemos pararnos a apreciar el bien y lo histórico que fue esta película? Vamos a estar hablando por años del crimen que realizó Whedon montando la película. Transformó una cinta con gran potencial en una basura genérica que trataba de imitar a la compañía rival. Snyder comprobó que esta es una película que él quería dirigir. Muchas veces cuando una película es de largo alcance, nos olvidamos de su valor artístico, incluso creemos que no existe. Y sí, muchas veces es así. Pero Snyder, con defectos o virtudes, demostró que no tenía en sus planes una película meramente blockbuster, sino que de verdad nos quería contar algo con sus valores de producción. Su trabajo no podía ser suplido, no fue un encargo como tal. Obviamente trabajó bajo las restricciones de una megaproductora. ¿Pero y qué? Una película que costó 300 millones de dólares jamás podría considerarse de autor. Y es que no es eso lo que estábamos buscando. Lo que queríamos era una buena película de superhéroes dirigida y escrita por alguien que le pusiera cariño a la obra. Y eso es el Snyder Scott. Se dice que no aportó nada al género, pero yo digo, si Avengers Endgame hubiese sido dirigida por otras personas que no fueran los hermanos ruso, ¿estaremos ante una película totalmente diferente como la de Snyder y Whedon? Yo la verdad no lo creo, y por eso opino que debemos agradecer estos actos. Cuando un director, nos guste o no, con personalidad, crea una obra para todo el público, lo que genera es que más gente se interese por lo que hay detrás del cine. Ya no solo sabrán cómo se llama su actor favorito, sino su director, su fotógrafo, su guionista. Sí, esa personalidad te puede gustar o no. Por ejemplo, la inclusión de tantos slow motions, el ritmo lento de la obra, el exceso de planos que no aportan de nada y eso está bien, porque aquí lo importante es que empieces a valorar elementos más allá de la trama. Yo siempre estaré agradecido con Nolan y Tarantino por haberme inducido en el cine más artístico. A pesar de que hoy no sean mis directores favoritos, yo siempre le agradeceré a John Katzenbach que me metió en el thriller aunque hoy deteste sus libros, porque gracias a él conocí a más autores y así me generé un criterio más amplio. Metallica probablemente no sea la mejor banda de metal, pero gracias a ellos mucha gente se induce en el género. Mucha gente verá una versión extendida por primera vez, mucha gente conocerá el nombre de un director por primera vez y muchos más. ¿Cuál es el trabajo de estos en el cine? La película no es una obra maestra, ni de cerca, en eso estamos de acuerdo, pero funciona y marca. Deja la vara alta para las siguientes producciones de DC y del género de superhéroes en general. Bueno ya, demasiado por hoy. No sé cómo le hace la gente para sacar un video completo en un día, gente sin qué hacer. Es broma, pero estoy muy cansado, nos vemos en seis meses que se me cure el cansancio. ¡Sobres!